Y empiésemos en esta Loser Semi-Final con... Royoy Kevin East contra Livs y Pineda Equipo verde Parece ser que decidieron utilizar el color respectivo de Palutena Y... Comenzamos, ya, estamos listos, todo configurado, todo listo en este momento Royoy casi se lleva Liv hace un momento con ese up smash Pero Liv alcanza a defenderse con su forwarder Oh no, Kevin East acaba de tomar la stock de Royo Pero Royo responde tomando la stock de Pineda Uy, que bonito, no manches ese downer es demasiado rápido Exageradamente rápido, acaba de tomarla por sorpresa a Liv Uno de los mejores jugadores de aquí Buena string por parte de Royo Utilizando la bola y luego el forwarder El equipo verde tiene el control del stage en este momento Kevin East está tratando de regresar un poco de ese control a sus manos Pero Liv no lo deja, sale up stage por él Eh, utiliza muy bien Lo... Le merece... Bueno, hace que lo respete lo suficiente como para poder... Ah, pero Kevin East regresa Uy, no, dios mío Oh no, ahora Kevin East acaba de tomar de nuevo el stock de su compañero Buen down tilt Up tilt Downer Excelente backer por parte de Royo para defender a su aliado Buen forward smash por parte de Kevin East Kevin East lo busca en la parte superior Pero mientras a su compañero ya lo están pegando unos cuantos Nairs Buen forward tilt por parte de Royo Oper Busca con la bola Nair de Parutena El Oper es evadido por ese Herdodge Cuidado con esa bola Excelente Oper de parte de Liv Mmm... Oh no Un backer Y sin querer golpea a su compañero Eh... tienen acorralado a... Ay, dios mío Ese fue forward smash y no mató Lo cagó bastante y aún así no mató ¿Qué pasó? El Lope smash acaba de tomar la stop limit Y Pineda está en problemas Ahora está en una situación 2 contra 1 Down troffer A ver... Yo sentía que el equipo que tenía la desventaja era el equipo verde El equipo azul, digo Y ahorita están jugando bastante bien Ya están recuperando todos esos problemas que tenían A pesar de que Kevin East vaya matando 2 contra 2 A su compañero, su ventaja sigue presente Tienen 3... Tienen 2 vidas a favor Además de que p divina Cauto Lo mantiene offstage, lo tiene todavía ahí, bueno, buen dash attack, Kevenies está tratando de cubrir otras opciones, excelente, y se da el bait y el loper hace trade con el loper del valentena, y en este momento es como que el rollo y Kevenies toman el primer juego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 3, 2, 1, y vamos al siguiente enfrentamiento, el siguiente juego, el juego anterior se lo llevaron rollo, y Kevenies. Buscando el frame review, side big, Palutena llega con los combos. Leaves offstage, excelente uso de la bola por parte del rollo, forward throw, bola, regresa, trata de apoyar a su compañero. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Se abuelo el empiezo! ¡Buelo tres! ¡Maldita bola de picos! Muy buen backup, excelente backup, skin, совершенно slat. Excelente backup, de nuevo Olive, el pinedo está offstage, rollo no lo deja regresar, le está poniendo bolas de espinas en su cara. Oh, bueno Y regresemos, ya con un poco más de actitud Listo, excelente uso De ese special por parte del rollo Oh, no, acaban de gimpear A Kevin Ease Forward smash por parte de Leaf Excelente respuesta por parte de Kevin Ease Aprovechando el ending galg, forward smash Offer Oh, y buscaba matarlo con el up throw Pero no fue suficiente para llevarse el stock Y en este momento Oh, Pineda pierde su stock ahora Me pidió que lo cubriera un momento Mmm, no Back throw Buen uso de las bolas Que rollo es off switch Tiene bastante porcentaje Y Pineda Casi toma el stock Con un backer Rollo regresa en la patafona Tiene un forward smash Lo pone en situación peligrosa Leaf lo alcanza a golpear offstage Toma el stage No hay problema Buen, buen Que demonios Con esa bola se queda activa demasiado tiempo Y a pesar de tener 162% en dash attack No es suficiente para matar a rollo El up smash Ahora sí, toma el stock de rollo Al fin, ya toman su primer stock Show ¿Qué va canales? Wooy Toma muy bien el stock Número 2 de su compañero, que en el año... ...ahhh... ...ahhh... ...seguí teniendo un poco de mí ahí por parte. Me hubiera ser una tocada de eso, pero yo ya les fuera a la gente. ¡Oh! ¡Hola! ¡Déjame! ¡Shhh! ¡No! Ya no hay... ¡Claro! ¡Claro! El otro salió... ...y buscaba tomarme esto. Pero yo no lo hice. ¡Claro! ¿A ver? Ese... ¡Lega! La arca... ...que era... a ver que es verdad, una desgracia, porque en este momento te cometez... ¡Ay no voy a meterlo a entrar! Lo mismo que esto esta, muy bien, esta situación esta... Hacienda de darme a los seres que nos querían decir antes de llegar a que este juego... Lo saben... Viene regalando cuentas premios que son boetas... Y en este momento regalaron una serie acinada... ¿No? No hace nada... Ok, la bola no alcanzó a golpear, eso ya es esto, pero ya no hay como, ay dios mío, Uy, situación peligrosa, y lo vi a ese stage spike, oh, y así termina este enfrentamiento, si, era el loser semis, es cierto,